...de la granola que se suministra a través del programa de alimentación escolar del Ministerio de Educación. En esto debo señalar que desde el mes de abril pasado, el mismo coordinador del PAE, una comisión realizó varias reuniones en los cantones para dar indicaciones, como siempre la he hecho, en caso de que los productos se encontraran dañados, que procedan a su destrucción o a su incineración. Señor director, le puedo interrumpir. Justamente ahí nos surge una inquietud. El procedimiento de destrucción del producto, ¿no es acaso una limitación para que se pueda investigar realmente si esos productos están mal? Porque entiendo ese juzgamiento de parte del director o de los maestros. Mire, más bien, si me permite, todo está tomado en un procedimiento. En cuanto a la destrucción o la incineración que se realiza, se le realiza previo a la realización de un acta. Esto, pues, es dado las orientaciones desde la coordinación general del PAE. Porque es verdad que existen dos tipos de barras de granola. La una con su envoltura, un amarillo rojizo, y la otra con amarillo más pálido. La una, el amarillo rojizo, mantiene, pues, mayor cantidad de miel, y la otra tiene una mayor proporción de avena, un poco más. La más larguita. Un poco menos dulce, la más larguita. ¿Qué es la de problemas? De lo que yo he recorrido en los planteles educativos, tampoco es que está en mal estado la blanquita, la que mantiene más avena. Sino, su estructura mismo hace que se desgrane por la falta de miel, de la consistencia como la otra. Entonces, es a eso, digamos, que para precautelar cualquier situación, se ha dado, pues, desde el Ministerio de Educación, desde la coordinación general del PAE, para que sean incinerados o destruidos. Yo debo, pues, decir que inclusive sobre ese tema no ha existido ningún cuadro clínico o estudiante hospitalizado que ha sido afectado por eso. Y, más bien, pues, los docentes lo han manejado con mucho tino y tampoco, como hacen falsas afirmaciones, que han insistido o se ha insistido tal consumo. No, más bien nosotros sabemos que nuestro magisterio, nuestros docentes son muy sensatos, saben diferenciar en lo que está bien y lo que está malo. Es decir, desde acá no se dispuso el hecho de que se encontraba, digamos, en mal estado, se proceda a la destrucción, pero hay un acta. Sí, mire, inclusive yo debo señalar que no es ningún descubrimiento de la UNED. Si la presenta la UNED es profesora, pues, ellos sabían hace un mes antes de lo que ya pasó prácticamente por los diferentes cantones la comisión advirtiendo sobre posibles problemas. Justamente ella dice que ya se conocía con un mes, a partir de abril más o menos, sino que la inquietud es en el sentido de que no constatan el hecho de que haya habido cambios, porque se siguen tratando de alimentar a los niños con estas granolas, entiendes el nombre propio. Mire, más bien las granolas, estos disumos se dan para 40 días y prácticamente ya ha apenecido los 40 días. Lo que quiere decir inclusive que la mayor parte de los productos ya están consumidos porque ya se va a comenzar o se comenzó con la nueva remesa. Entonces, no es, digamos, de que haya habido tanta alarma como se ha pretendido hacer, mandando a todos los medios de comunicación local, provincial y a nivel nacional, yendo a poner, pues, las denuncias en la Defensoría, en el Juzgado Cantonal y en todo lado. Más bien, esos son grados de afectación politiqueros que tratan de sobredimensionar algo, pues, que estuvo y está controlado, de lo cual, pues, me reafirmo en decir que no hay ningún niño afectado. Inclusive, en el caso del hijo de la señora madre de la familia, Gloria Remache, cuando tuvimos la sesión de trabajo arriba en la escuela Roldón Aguilera, pues, efectivamente, ella reconoció que su hijo no consume los productos del PAE y que ella, pues, en la estimación que tiene a su hijo, le va llevando alimentos o lo adquiere o lo compra alimentos. Y que ha estado haciéndose chequeos médicos, pero no por lo que consume productos del PAE. Sin embargo, le queremos indicar, señor director, como medio de comunicación hemos recibido tres repostas desde el momento, del Cantón Limón, del Cantón Tigüinza y de Palora, principalmente del Cantón Tigüinza, donde también se expresa de que estaría en mal estado el material. No hablan de niños, sino de la... Y el día de hoy estuvimos entrevistando al director de la escuela de San Isidro y justamente ellos estaban en una reunión de la Comisión de Alimentación y procedieron a quemar ocho castones de este material. Cuando se les consultó, manifestaron de que estaban en mal estado. Es decir, hay una evidencia de que el producto está mal, al menos en estos sitios. Bueno, yo de lo que he podido recorrer, prácticamente no me ha coincidido con eso, porque muchas veces puede lograrse inclusive a una confusión con la barra de granola que está deshaciéndose, que contiene mayor avena. Es la barra larga. Sí, la que habíamos dicho, pues la que tiene la envoltura o un amarillo pálido. Bueno, entonces, de esa, pero de ninguna manera puede afirmarse que el producto está ya en términos químicos o médicos totalmente en descomposición. Porque yo le digo inclusive... ¿En todo caso están no aptos para comer ya? Inclusive, no es que no están aptos, sino más bien lo que se estaría haciendo es por seguridad. Porque quien nos habla con muchos que estábamos en diferentes planteles, se ha comido y no pasa absolutamente nada. Claro que no tiene mucha miel, como le dije al inicio. Eso es verdad. Entonces, de lo que quiera, pues, de sobredimensionarse, de que efectivamente está en pésimo estado, no, no. No está inclusive... ¿Qué podría haber ocurrido entonces con el castón que presentaron en la rueda de prensa? Un castón que estaban sellados. Mire... Y se procedían a abrir y tenían moho. Mire, puede ser inclusive de que a veces puede haber un cierto descuido en el manejo. Que ahí sí ya es otro tema, porque siempre se da para periodos la colación escolar. Y si de repente por descuido o negligencia lo dejan pues olvidado de remesas anteriores, es natural viene a descomponerse ya cuando pasa la fecha de caducidad. Un tema más, señor director. El día de hoy pudimos conversar con una funcionaria que dirige, entiendo, una sección de Izquierda Pérez que está aquí en la ciudad. Justamente ellos han recibido de parte de la dirección de salud una orden para hacer un muestreo y sacar muestras en cada una de estas escuelas. Sin embargo, obviamente al ser consultada, yo decía que recién iban a proceder. Pero hay un inconveniente, justamente de lo que conocemos y de lo que me constaté personalmente el día de hoy. Tales muestras ya no existen porque han sido quemadas. El argumento es de que había la disposición, como usted lo dice también en su comunicado, para que se queme. La funcionaria advierte de que no pueden hacer nada, si es que la evidencia está destruida. Y que sin embargo, o sea, lo prudente hubiera sido esperar para hacer un análisis y demostrar realmente lo que pasaba. Mire, nosotros en el criterio del Ministerio de Educación y la Coordinación del PAE, va mucho más allá. Por precautelar, prácticamente dan esas medidas de carácter inmediato. Porque póngase usted hasta que se haga todo un trámite, no se podría poner en riesgo a nadie. No se podría simplemente retirar el producto. Y ventajosamente es que no tenemos primeramente medios para eso, y recordemos que es una gran cantidad que se reparte en la provincia. Y justamente con ello, lo que sí reitero, no hay ningún cuadro clínico, no hay ningún niño, niña o adolescente que a causa del consumo de la granola haya tenido motivos de salud. Finalmente, doctor, voy a hacer referencia a una afirmación que usted lo hace en el boletín de prensa. Usted dice que estos problemas especiales que se han dado en torno a la colación se debe a la irresponsabilidad de una empresa. Quisiéramos que nos explique a qué se refería con eso. Entendemos que es de la distribución o de la que fabrica. No, más bien lo que me ha sabido manifestar el compañero de coordinador del PAE es que para dar fuente de trabajo a todos, contrataron a varias empresas. Y una de ellas es la que tiene esta falla. ¿Qué va a hacer la dirección frente a esas fallas? ¿Qué es lo que se está reclamando? Ahí sí debo aclararles, sí. No es ya asunto que el director contrató, el director de educación. No, entendemos, pero más administrativo. En esto, ya nosotros inmediatamente corrimos traslado con muestras ya en el mes de abril mismo a la coordinación general del PAE. O sea, no es que ha habido ningún descuido ni negligencia, mucho menos. ¿Pero al respecto hay alguna gestión hecha ya? Indudablemente, si inclusive ya se salió al recorrido de los cantones, es porque cuando se descubrió por ahí en el primer cartón que posiblemente hubo, si no estoy más en el cantón, Sucúa, entonces con ello inmediatamente se corrió traslado aviso a la coordinación general de esto. Entonces con ello la celeridad, la responsabilidad, estuvo presente en todo momento. Y no así, que después de que se acabe el recorrido, a un mes de que estábamos recién como que descubren el agua tibia, ¿no? Para sobredimensionar. Sino más bien nosotros, esto Dios ha permitido, que se ha controlado, no ha habido ninguna novedad, ninguna víctima al respecto, pues en ello nosotros estamos totalmente serenos, tranquilos. Y más bien lo que sí debo siempre llamar, digamos, al magisterio y a la comunidad educativa, que cualquier cosa que hagamos tiene que ser bien intencionada y en favor de soluciones y cómo mejorar, no cómo empeorar o afectar a un programa. Siempre debemos ser constructivos y no destructivos. Ahí viene la diferencia. No se trata simplemente de que de aquí, de lo que hicieron, una posible falla que les estuvieron ya advirtiendo, de eso voy a sobredimensionar, voy a tratar de hacerme propaganda o plataforma politiquera. Eso no. Eso sí se rechaza. Bueno, por lo menos estamos en una época que ya se acabaron las elecciones. Ventajosamente se atrasaron. Ahora, es cierto, y creo que lo que todos deben entender es que está de por medio la salud de los niños. Así es. Y por ende hay preocupación. Hoy día yo entrevistaba a unos padres de familia donde justo estaban quemando el producto porque ellos dicen que está mal. Pero la preocupación es, ¿esas escuelas van a recibir nuevamente, o pierden ya la colación? Mire, primeramente, de lo que recorrieron en el mes de abril, desde los primeros días de abril, ya notificaron que eso se elimine por cualquier sospecha que pueda haber que esté en mal estado. Es decir, ha habido una demora más bien. Entonces, ya debían ellos. Inclusive, ¿qué hacen algunos? Claro, con poco más de tiempo empiezan a abrir, ven, prueban y ven que no está mal vida. Sí, no está mal. Entonces, pero sin embargo, de hecho, no. Esto es una disposición que debían cumplir. Ahora, ¿es vigente para todas las escuelas ya esto? Justamente, pues, está vigente para todas las escuelas y pienso que inclusive ya los productos prácticamente están consumidos. ¿Por qué? Porque los 40 días prácticamente de esa remesa ya han pasado. Me decían hoy que en los establecimientos todavía existe el producto porque surge la idea de que los niños no quieren comer eso, que se cansan del producto, ¿no? Bueno, claro que... Entonces, hay material todavía. Sí, claro que digamos, eso debe ser truido. ¿Por qué? Porque si yo pongo en comparación las dos barras de granola, como le explicaba, indudablemente, pues, la barra que está más dura con más dulce es agradable, ¿sí? Y la otra que está diferente, pues, lo sueltan por ahí también, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, señor director.